Hola, les traigo esta tirada para solteros del signo de Acuario, agosto de 2020. Tenemos los tarot de Marsella, las cartas españolas, el tarot de Papillon, las cartas de Lenormand, el tarot de las hadas y el tarot de los arcángeles. Vamos a comenzar con el tarot de Marsella, vamos a tirar dos cartas para ver su futuro este mes en cuanto al amor, para los solteros y solteras del signo. Les sale la luna, salud sexual mala, organización laboral a mediano plazo, prudencia en las inversiones. Y la siguiente carta es, se superan los obstáculos tanto en pro de una mejor salud como en el amor talismán del dinero. Bien, para los solteros de este signo de Acuario, nos dice que has pasado por duras pruebas, momentos difíciles tanto en lo económico como en el aspecto amoroso. Este mes de agosto vas a tener muchísima fuerza de voluntad para salir adelante, te van a surgir nuevas ideas, nuevos prospectos vienen a tu vida. Quizás no de la manera tradicional, porque como estamos en pandemia, pero si vas a conocer mucha gente a través de las redes sociales y de páginas especializadas en conocer parejas. Bien, vamos a tirar las cartas españolas pensando que vamos a averiguar si tienes alguien en mente. Imaginemos que ya tienes alguien en mente, alguien que te interesa. Vamos a preguntar si eres correspondida o correspondido. Vamos a buscar un hombre y una mujer que identifique al signo de Acuario. Bien, aquí está la mujer y ahí está el hombre. Este es Acuario y esta es la persona de tu interés. Vamos a averiguar si hay algún pensamiento amoroso de su parte. Y también vamos a conocer un poquito de sus sentimientos. Vamos a revolver bien. Bien. De tu lado sale el 6 de bastos, el 2 de oros. Del lado de la persona que te interesa sale el caballo de espadas, el 7 de espadas. En el centro, la posibilidad de unión, en caso de que sea un ex, sería la posibilidad de poderte reconciliar con él. O si es de una nueva persona, la posibilidad de una unión con esa persona. Está en el centro el caballo de bastos. Bien, nos hablan de que esa persona que te interesa tiene problemas importantes financieros, porque nos sale el 7 de espadas y el haz de, perdón, el caballo de espadas. Nos habla de que esa persona tiene problemas serios y eso es lo que le atrasa un poquito de venir a ti y pedirte una cita o charlar contigo. En el centro nos sale un caballo, nos habla de una ruptura amorosa reciente relacionada contigo. Nos dice que esa ruptura fue brutal, fue de un tajo y fue muy dolorosa para ti. También nos habla de una posible infidelidad y de que por eso hubo ese tipo de situación. Bueno, de tu lado, en cuanto a pensamientos y sentimientos, nos habla de un pensamiento un poquito confundido. Nos habla de tristeza y de abatimiento y nos habla de quizá la necesidad de buscar una pareja en el corto plazo, pero con esto de la pandemia se va a atrasar un poquito. Bien, vamos a ver esta persona que te sale aquí que sería un ex. Vamos a ver si hay posibilidad de volver con él. Vamos a guardar las otras cartas, ya que este salió ahí en medio de todo. Vamos a ver qué es lo que quiere esa persona. Si eres tú la que no puedes pasar la página o si esa persona va a venir a buscarte. Vamos a revolver un poquito. Bien. De tu lado sale el caballo de espadas. El siete de espadas. Y del lado de él sale el siete de bastos. Y el rey de espadas. En el centro de la posibilidad de unión o reconciliación sale el siete de oros. Vamos a tirar también una carta de papillón para ver los sentimientos amorosos y aún quedan entre los dos. Con este ex o persona de tu pasado. De parte tuya sale el desarrollo y de parte de esa persona sale la amistad. La posibilidad de que haya un tipo de reconciliación no se ve clara porque no salen copas. De hecho, esta persona nos dice que tiene un trabajo muy absorbente tu ex. Y el pensamiento que tienes a ti es de amistad. Esta carta que está aquí. Es de amistad. Y a ti te veo más con otra persona. Un hombre moreno. Con el que has tenido algunas dificultades por tema de celos. En fin. Vamos a tirarnos ahora las cartas de Lenormand para ver si nos confirman este tema. O a ver qué es lo que te dice. Este mazo es nuevo. Así que vamos a proceder a revolver. Vamos a tirar dos diferentes tiradas. La primera es con respecto al amor y la segunda es con respecto al aspecto financiero. Bien, la primera te sale el zorro, los delfines y el parque. Bien, en el aspecto amoroso nos dice que en el pasado has sufrido por una persona que te ha causado grandes desgracias a tu vida. Problemas de celos. Quizás hasta me habla también un poquito de acoso. De una situación que viviste un poquito complicada. Si eres hombre nos habla de una mujer morena, mandona. Este que te texteaba mucho, que te llamaba mucho, que te quería vigilar mucho. Junto con la carta que te sale del parque nos dice que vienen nuevas oportunidades, vienen nuevos encuentros para ti. Que no pierdas las esperanzas porque en un futuro cercano van a venir nuevos pretendientes a ti. Y que trates de olvidar el pasado y pasar la página de esta persona que te salió aquí y que te hizo tanto daño. Bien. Ahora vamos a tirar una carta del tarot de los arcángeles y otra de las hadas. Ese es el de los arcángeles. Vamos a revolverlos un poquito. Vamos a ver. Te sale el tema de la inspiración. Si la inspiración de tu idea es divina, actúa en consecuencia para echarla a andar. Así que es muy importante en esta época de pandemia, si tienes algún interés, puedes tomar algún curso en línea o mejorar algún idioma o tomar algún iniciativo o proyecto online. Bien. Ahora vamos a revolver un poquito las cartas de las hadas para ver qué mensaje te trae. Bien. Sale esta. Y el mensaje es. Aprende a detenerte o nada valioso llegará a alcanzarte. Qué frase tan interesante. Porque vamos corriendo por la vida y tenemos miedo de que se nos vaya la vida. Precisamente ahorita en época de pandemia hemos aprendido a guardarnos y pensar en lo que no hemos hecho y en el futuro. Y nos da un poquito de miedo. Así que ten calma y pronto vamos a salir adelante. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado la tirada. Y no olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal.